Actúa Málaga 2014 Si nos apetece escuchar música pop, rock y otros estilos de música que se hace aquí en Málaga por parte sobre todo de los grupos de gente más joven A continuación en este escenario, después de 50 cuentos, es el turno para hacer un cambio de registro y volvemos con la gente de Valsport, que vienen desde Ciudad Jardín y que están aquí entregados, que han hecho una buena representación de alumnos que lo van a dar todo, van a bailar ahí Invitamos también a los que están sentados a que si les apetece se levanten y se unan porque llega el momento de Ire Pérez y el Zumba de Valsport ¡Para los manos! ¡Con ganas! ¡Sí! ¿Se me conseguieron? ¡Perfecto! ¡Con algo! Música ¡Málo en pecho! ¡Málo! ¡Sí! ¡Málo en pecho! ¡Empiezo constante! ¡Málo en pecho! ¡Equipo! ¡Ábrelo! Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de las locuras que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de las locuras Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación en su cuerpo Siente el juguete de escupión Escúchate y si solo supieras Que tienes algo que me hace vivir Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a portar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a ser el amor por aquel día Llévame al cielo a portar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de las locuras que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de las locuras Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ay no, mamá Dame un minuto contigo Disfronto, se muerde y me deja bruto Si me das la verde, te recuto Si tú eres la gema, me desluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo más curra El ambiente de la cornea piense El que hay en el oído me susurra Aún si me engatusa La palga máscara combina con la blusa La mente en mi mente común y cruza Yo le digo que el ojo de la vaina se recusa Yo me llevo a la nava sin cruzar más Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú damos Tú te apoderas en sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Lleva mi cielo a volar Si no te puedas yo no sé lo que daría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a ser el amor por aquel día Lleva mi cielo a volar Abre Es que tu cuerpo es pura de la línea Que por dentro me traba Prefiera poder en el ojo Es que tu cuerpo es pura de la línea Que por dentro me traba Prefiera poder en el ojo Sube la adrenalina Despliegue adelante Y aquí. Atrás Es. A ver si bien Perfecto Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Otra vez! Oh, I feel the energy between you and me, baby, it's all right. Oh, I feel the energy just saying it all the way, all the way. Oh, I've been waiting for this la, 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 la. Oh, my God. Oh, I've been waiting for this la, 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 la. La, 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 la. Quiero que golpea Abajo Arriba La gente está un poco parada, ¿no? 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 La gente está un poco parada. ¡Aquí! La gente está un poco parada, ¿no? ¡Aquí! La gente está un poco parada, ¿no? ¡Aquí! La gente está un poco parada, ¿no? 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 ¡Aquí! La gente está un poco parada, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale fuerte! ¿Vamos bien? ¡Bien! ¡Baja lento! ¡Baja lento! ¡Y con los hombros! ¡Mira! ¡Move! ¡Suscríbete! ¡Una más! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Tierra! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Porque yo canto nuestro beso, nuestro asesor no es proyección Ni tus muchas relaciones, ni tantos conexiones Vamos a parar mis bendiciones Si nos entusias todo lo que tú pesaras Mi pana, tú no tienes esta puesta mañana Pásate el rolo por tu kilómetraje Encendido mi lideraje Dale de lao, tú tienes el síntoma y sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerado, pegao Bailando conmigo en la esquina, fincao Mueve mami, dale de lao Tú tienes el síntoma y sabor a melao Este tigre ahora sí que va acelerado, pegao Este masacote ahora baja, pesao Mueve de mulata, pero mueve la cintura Mueve de bien suave, ponle esa ruptura Y mueve tu cadera, mueve el salajo Que ya dijo, venjado, conmigo mensao Que bueno, tu diamante, carolina Ponga el sabor rico, que vuelve encima Así comenta y gozan un montón Menteando las cosas como reggaetón Pero dale de lao Dale pero mera, pero dale de lao Mueve de lao Dale de lao Un chico chico del tigre Eso es lo que yo te cariño Mantenemos de arogao Dale de lao Un chosa o poca tu cuerpo Que tú lo sabes que ya tiene sabor a melao Dale de lao La soja que acá está cayendo Pero quien lo sabe que le pongo Que vamos a estar coao Dale de lao Maco piña pa' la piña, dulce coco pa' la mami Que lo vayan a acechar Dale de lao Dale pero mera, pero 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 dale de lao De lao Un poquito más fuerte se puede, la música, a los tambores y... ¡Preparados a mover el culo! Un poquito más fuerte, la música, sigue igual. ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Lado a lado! ¡Mira! ¡Mueve los brazos! ¡Muy bien! ¡Preparados! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está dormido! ¡Está muerto! ¡Arriba! ¡Anímate, ponme a bailar! ¡Vas a quemar calorías! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Vamos! 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 Oh, we only want it And I love it We only got it That's why we say Sole Latina, baby Sole Latina, baby Ok, let's party, say ole Ole Sole Latina y la noche We only baby Ok, let's party, say ole Ole I got that cold control I don't shake, shake, shake But how much more like in your body Shake, shake, shake Every time I come around No, you know it's going down Make it hot with my maracas Shake, shake, shake Like, oh, we only want it And I love it No, we got it That's why we say Sole Latina, baby Sole Latina, baby Ok, let's party, say ole Ole Sole Latina y la noche We only baby Ok, let's party, say ole Let's party Histura Tranquila Purafill Coca-Cola No ta'viu tequila Hasta Rumania Tú sabes que to'í maquia Tulito a i'an Yo en mi alas Tranquila Tranquila No tú no va a salir Salta coca cola La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar La fiesta apenas comienza y la gente grita No le eches la culpa a Irna que ella solo vino a bailar La combinación mundial Soy Latina, baby, soy Latina, baby ¿A qué les parece? Olé Soy Latina y la noche, we're on it, baby ¿A qué les parece? Olé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Muy bien! Chelo, pasa la siguiente. ¡Loni! Pásala, pásala. ¡Última! ¡Vámonos! ¡Lala, lala, lala... ¡Vámonos! ¡Lala, lala, lalala... ¡Uh, uh, la suma buena! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! La suma buena te gusta, esa es la que te toca, esa es la que te coge, è la que no te deja. La suma buena se baila y hace que tú cambienla, y esa pa ti tú quieres, siempre con sonrisas. ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Vámonos! ¡La supa Saga! ¡La supa Buena! ¡Gracias! Los aplausos. ¡Muchas gracias chicos! Vuelve la fiesta de la música, la cultura y el arte. Actúa Málaga, la mayor muestra de arte malagueño, 19 y 20 de septiembre en el Paseo del Parque y la Plaza de la Marina. Auditorio Eduardo Con, música, Paseo del Parque, Mercadillo BC y exposiciones de pintura, fotografía, artesanía y escultura. Plaza de la Marina, zona familiar, teatro, danza, carnaval, verdiales, cuentacuentos, talleres, pintacara y muchas más actividades. Hasta un cine que proyectará 20 cortos de realizadores malagueños. Y además Onda Cotri te invita a probar durante la celebración de Actúa los nuevos Onda CRV y Civi. Actúa 2014 con el patrocinio de Cotri, confesionario de automóviles Onda para Málaga y provincia, Cajasur y Ayuntamiento de Málaga. Colabora a Selvoaventura y Selvomarina Delfinario, Copiraz y Fundación Carnaval de Málaga. ¿Dónde lo pongo? ¿Chelo? ¿Chelo está bien así? ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Me la paso! Después el Fulma y el Valtor, que luego continuará a este escenario, porque en medio de ese centro deportivo vamos a ver que estaría también Mayer Latino, ya que ha tenido Flamenco, que están haciendo una demostración de modo que podéis aprender en cuanto a Valtor se refiere la agencia de Valtor Sport. Ahora, es el punto para el humor. Vamos a ver el punto de cerrarlo, vamos a Adeline, con un artista prácticamente internacional. Mira, estos programados, ha sido una vez de esta tarde, ha estado ya en el gira, en muchos sitios, ha hecho como 100 monos, podríamos decir, tiene varios premios nacionales, se ha llegado a los internacionales, ha triunfado en Alicante, en Salamanca, en Sevilla, que eso no sé si es bueno o no, pero ha triunfado en Sevilla. Espero que captes también a este público desde aquí, desde Málaga, lo vais a recibir con todo vuestro cariño, él es humilde, es un humorista humilde, hace dramático, y me preguntaba yo, bueno, ¿qué quieres que diga de ti? Me ha contado un poco lo que ha venido diciendo todo este tiempo, pero no quería, no quería que resaltara esto de los premios y todas esas cosas, porque dice, no que ponemos la expectativa muy alta. Bueno, vamos a bajar el listón, vamos a imaginarnos al peor humorista del mundo, y seguro que disfrutamos. Con vosotros, Abraham Martín. ¡Vamos! 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 ¡Venga, señores, que van a pensar en donde hay el Estado! ¡Venga, lo vamos colocando por pareja!